Ahora en la vista puedo alucinar un río de ropa sucia, ropa sucia florea. Ahora mismo, ropa sucia florea. Andas dando guerra y temblas, gastándote entre lámparos, puesto marrón como el cabrón. Ahora mismo, ropa sucia florea. Ahora mismo, ropa sucia florea. Tu gracia me temieron mi amor, dejo de beber tu rindón. Me huele a tormenta, de viejo estilo. Con la noche, con la noche, con la noche, con la noche, mi amor. La noche, tu hecho, para hoy, mientras bailamos. Tanto fatal es vivir, sal de la suerte de mi amor. Ahora mismo, ropa sucia florea. Ahora mismo, ropa sucia florea. Ropa sucia florea. Ropa sucia florea. Ahora mismo, ropa sucia florea. Ropa sucia florea. ¡Gracias!